Mi nombre es Ramón López, vengo del Huarico, de residencia aquí en Miranda. Mi pasión por las artes ha venido conmigo desde siempre. La fetología como tema de movimiento, porque el problema no es la forma ni la imagen, sino el movimiento en sí de la gestación del ser. Y buscando siempre de quitarlo plano y que se integre dentro del tema, la creación y la investigación, una armonía. La obra en sí misma te transmite lo que realmente el arte en sí es. A la par de mi alma, mi espíritu y mi ser, no puedo dividir el arte y Ramón.